Usted dijo en la previa que este partido tenía mucho peligro por cuando llegaba el Betis. Se ha salido la suya. Sí, sí, yo creo que ellos, en un partido clavado 0 a 0, como el de ayer de Getafe, el de Levante, 0 a 0, los dos equipos neutralizándonos y el gol viene de un saque de banda, nos condiciona los dos cambios que nos piden los jugadores por fatiga, fue una falla muy fuerte este enero, y estábamos acomodados en el campo, tuvimos el empate a uno y luego ya el 2-0 argentino viene ya de una contra, esta es la que busca hacer empate como sea, más con corazón y con cabeza. El partido sí que sabíamos que ellos no tenían mañana y que les vinieron muy bien sus tres refuerzos, la verdad es que cambiaron todo el portero, el central este y yo aquí está, y los otros refuerzos de él, el grupo que le dieron a otra vida al Betis, cambió el Betis con estos tres cuartos. ¿Y el trajo también? También, también Gabriel, le deseo mucha suerte, desde luego, tiene un final de liga interesante para todos, y sí, bueno, también el entrenador cambió y cambian cosas, la necesidad te hace más fuerte, y bueno, nosotros tuvimos una oportunidad de, insisto, de igualar el partido, tanto en el 0-0 que estamos, neutralizamos todos un juego de estrategia, de táctica, y luego en el 1-1, que es una muy clara que tuvimos, y se nos acabó. Hola, doctor González, Deportes 4, viendo la bichilla de repetir de hoy, ¿no está usted todavía tan como desafiado para hacer el Barça o lo meto? No, 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 faltaría más, tengo años en esto, y hasta que no se acabe la 38 jornada, si se ve que hay tres, todos, todos también, no todos también, nadie puede, nadie se debería atrever a, a dar nada por, ayer, por ejemplo, en la parte de arriba también, nadie hubiera imaginado que el Barça aflojó, y hoy nadie hubiera imaginado que el Betis se hubiera salvado. Entonces, estamos todos en la guerra hasta que no se termine esto en mayo. Vamos a seguir peleando. Buenas tardes, David Tomás, de Cataluña Radio. Me gustaría si podría explicar los dos argumentos que la han llevado a decidir, el hecho de linear tres centrales, y a mantenerlo. Sí, bueno, Raúl era lateral derecho, Javier era extremo derecho, eso era Raúl por el lateral derecho, y Javier más adelantado que el volante por derecha. Cuando venían los recorridos, Javier hacía una función de lateral, y Raúl se metía más de ese lado. Realmente así fue el partido, yo creo que no vivió en ninguno de los equipos, tuvo un clubido claro, no estuvimos bien con la pelota, y bueno, ya hicimos los cambios, nos condicionaron mucho, y bueno, el gol de un saque de banda, bien jugada desafortunada para nosotros, que le da vida al equipo rival, y aún así con adversidad pudimos empatar el partido, y se nos escapó. Era clarísimo que era el que se equivocaba, perdía, era un 0-0 clavado, y ya está, no fuimos capaces de anotar el gol, encajamos uno y se fue. Y una segunda, cuando se ha referido que los cambios condicionaron, se refiere a que había hecho los tres cuando han encajado el gol, hubiera movido los pies también. Sí, claro, bueno, nunca está en el script que vayas perdiendo el partido, pero es emilente que teníamos gente en el banquillo, como Jorge, como Vinci, como Swan y mismo, que nos podían dar algo hacia adelante, en función, desde luego, a la situación de él mismo Abraham, que venía jugando bastante bien, a la situación del partido, claro, de darle frescura a David, que venía un rato sin jugar, y a Víctor, que tenía también tiempos igual, pero yo los pongo, yo los quito, yo confío en ellos plenamente y no tengo que reprocharles nada. Mister, le quería decir a su izquierda, hacer dos preguntas, la primera sí, ¿condicionó el dibujo del Betis, su dibujo del día de hoy? Evidentemente, sí que, leímos en la prensa que podía jugar con línea de 5, entonces se nos acomodaba mejor de una manera, metiendo así más por dentro, en lugar de estar un poco por fuera, 4-4-2, no que haya condicionado, pero sí buscábamos la mejor manera de localizarlos, la verdad es que, insisto en ello, el partido estaba tan oscuro, tan poco agradable, viendo ayer a la que está, a la que está, viendo al Levante, el otro día, parecía una historia más, no sé, va a ser, en el que todos nos jugamos mucho, pero bueno, al final, vino esta usaje de banda, pero en el Port Palo le quedó uno de él, que estaba entre esos 4 míos, pues ahí ya, por lo que hay que hacer, insisto en ello, una ocasión de gol, tuvimos clara, clarísima, y se está ocupando, felicito al Betis, y le deseo lo mejor. Aquí se le ve la antena 3, dos preguntas, la primera, visto lo visto hoy, por ejemplo, que el Betis ha ganado, cuando se le están poniendo las cosas muy complicadas, para la permanencia, o que ayer perdía al Barça, ¿está esta liga más activa que nunca, por arriba y por abajo? Yo creo que sí, yo creo que sí, insisto, el Betis, por ejemplo, es otro que hace, cuando recibe aquí al Madrid, otro totalmente, quizá por el entrador, quizá por los jugadores nuevos, por lo que sea, porque la gente, hoy se involucró con ellos, pero, seguía 0-0, seguía 0-0, y la gente seguía animando, cosa que no pasaba, entonces, bueno, es fútbol, y hasta que no sirve el árbitro, en el último partido, estamos todos peleando, por unos puestos. ¿Y por arriba? Por arriba, bueno, también, también nosotros veníamos de hacer un partido bueno, en Valencia, igual fuerte, también cambia todo, el S3-5, en el mercado de invierno, y, bueno, nos tenemos que adaptar, a esta nueva segunda liga, porque todo el mundo, está buscando sus objetivos, acercándose, y, se dan resultados muy estrechos, y los detalles marcan la diferencia. Y quería preguntarle por Luis Aragonés, ¿qué vivencia ha tenido con él, o qué recuerdo se queda? ayer yo, era una persona que nos, muchos de nosotros le debemos muchas cosas, una frase que me dejaba, por un comentario, por el banquillo, como lo manejaba, fui rival de él varias veces, Atlético de Madrid, mayor que él, y solamente, se fue un grande, creo que todos, no tenemos más que palabras de elogio, para Luis, en vida, por la oportunidad de decírselo, y ahora, a su gente, un abrazo enorme, que descansen más. Muy bien, gracias.